Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo, ya no quiero verte, ya no estoy tan loca Porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto Hoy quisiera decirte que para olvidarme se falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo ya le di lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si errar es de humanos contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiada a veces voy a verte ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me quedo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida Me hace falta muy poco Me hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme fuerte Ya intenté hacerme hembra Me puse la máscara de hembra valiente Y aunque muerda mis labios me sale tu nombre por entre los dientes Pero a ti ni te importa Tu matas callado como una serpiente Y que sigas tranquilo Mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mar de tequila Yo seré esa borracha que cuenta tu historia de esquina y esquina Porque palma de amores no existe la cura ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si errar es de humanos contigo aprendí que también me equivoco Y me siento confiada a veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo ya casi me quedo mi propia mentira Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida Thank you so much for watching guys I hope you guys liked this small cover De la canción de Cristiano Dal Poco Let me know what kind of songs you guys want me to sing next Comment down below Like, subscribe And I'll see you guys in the next video Thank you so much Thank you